Pues puta, si a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Le mandó un millón de dólares a Medellín, yo mismo los entregué. Yo les llevé a Llamo, que eso era para Álvaro Uribe, por el favor de todo lo que le iba a pasar. A él le ayudaron unos pastores para comunicarse con Uribe, para traer un avión de México, unos aviones de México, para enviarle droga al Chapo Guzmán. O sea, de todo eso me iban a dar 750 millones de pesos. Este involucrado un señor de la DEA ahí también. Es secreto, ¿verdad? O sea, nunca se contó, ¿no? Nunca, 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 nunca. Eso no lo sabe si no usted y yo. Y los que lo hicimos. Y los que lo hicimos, nunca, nunca. Esa fue la voz del director nacional de seguridad de la empresa Air Cargo Lines, la cual, a través de la ayuda del expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del Aerocivil, un exagente de la DEA, el hijo del Chapo Guzmán, y narcotraficantes mexicanos, ayudaron a enviar, desde el aeropuerto El Dorado, 10 mil kilogramos de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael, el mayo Zambada, actual líder del cartel de Sinaloa. A continuación, escuchará durante los siguientes 43 minutos las revelaciones que harán temblar a Uribe y a través de las cuales, muy posiblemente, el innombrable vaya a prisión. ¿Quién soy? Soy Hacker Fiscalía, el exagente del CTI que descubrió y denunció la infiltración paramilitar en Colombia. Así que, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue su historia? Así como para entender un poquito en qué posición estaba, en qué parte, en qué sección de la policía, o cómo fue. Bueno, no fue exactamente en la policía. Yo ya soy retirado, yo me retiré de la policía hace muchos años. Y entré a laborar al aeropuerto El Dorado. Ah, ok. Sí. Yo entré a trabajar al aeropuerto. Y conocí mucha gente, ¿no? Por mi condición de haber trabajado en la policía. Hice cursos en Miami, hice cursos en Santiago del Chile, en Panamá, temas de seguridad, terrorismo, narcóticos, en fin. Sí. Y estando trabajando en una compañía que se llamaba Air Cargolines, propiedad de unos colombianos, ellos, ellos, bueno, tenían su tema de carga, porque era aerolínea de carga. Yo era el jefe de seguridad. Yo tenía todo el jefe de seguridad. Y el dueño de la empresa se contactó con el presidente Álvaro Uribe. Sí. Resulta de que, como usted bien sabe, el aeropuerto tiene unos protocolos de seguridad. Sí. Tanto para las aeronaves, para las instalaciones como tal, para las personas y la carga. Resulta de que, con la persona con que yo trabajaba, que es el señor Raúl Jiménez Villamil, un ingeniero. Sí. Por medio del presidente Uribe, contactó a dos funcionarios de la aeronáutica civil y, bueno, eso no es tan importante, pero pues, para que veas el tema hasta dónde va. Sí. Logró construir otra bodega saliéndose de la parte permitida, o sea, en la rampa, casi para donde aterrizan los aviones. Wow. Sí. Como decir, uno construyó una casa en la mitad de la calle. Claro, sí. Bueno. El tema es que, bueno, ya después de que, cuando yo me di cuenta cómo era todo, a él le ayudaron unos pastores para comunicarse con Uribe, para traer un avión de México, unos aviones de México. Sí. Que se llama Aeropostal Cargo de México, para enviarle droga al Chapo Guzmán. Sí. Entonces, se le hicieron los pagos a Uribe, se le hicieron los pagos a la policía, se le hicieron los pagos a la aeronáutica civil, eso se volvió fuera de control. Sí. Entonces, quedé involucrado yo, yo estuve presente, yo colaboré con eso. Sí. Yo sé que me voy a meter en un problema, pero estoy mamado de mí porque me quieren matar. Wow. Entonces, yo, yo, señor. No, digo, pero ya hace mucho tiempo o todavía está la amenaza. Todavía, porque es que la última amenaza me la hicieron a mí el año pasado, este año. Este año, en enero, en enero, estando en Ecuador. Ah, ya. Estando en Ecuador. Y eso fue, eso fue en el 2006 al 2008. Sí. Y todo eso fue coordinado por Álvaro Uribe Vélez, junto con mi jefe, junto con la aeronáutica civil, junto con otros narcos allá que todavía están libres, allá en Colombia, y con gente muy poderosa, con gente muy, muy, muy poderosa. Sí. A mí me amenazaron, a mí me amenazaron los paramilitares. Sí. Primero dijeron que eran los rastrojos, después que no, que no fueron los rastrojos, sino los, los, los del Golfo, y ahorita que es el clan de Sinaloa, entonces, bueno, igual es una amenaza. Sí. Igual es una amenaza. Y, pues, eso, el tema es que, si yo vuelvo a Colombia, me van a matar, hermano, me van a matar. Sí, sí, ahí lo encuentran. Se supone que Raúl Jiménez Villamil, eh, y los dos funcionarios de la aeronáutica civil, junto con Aeroportal Cargo México, o sea, entre ellos organizaron esa bodega para transportar droga, básicamente, ¿no? O sea, en una bodega hicieron un cuarto frío. Sí. Y esa bodega la, la hicieron, pues, para eso. Y Uribe autorizó los permisos para traer los aviones, porque esos aviones, eh, bueno, voy a enseñar a la aeronáutica. Los aviones tienen que tener una vena que se llama ticas. ¿Ticas? Ok. Ticas. Ticas es como una especie de un radar que tiene en la barriga y en la espalda del avión. O sea, para radar que está encima del avión y debajo del avión. Ok. Para saber qué aviones hay arriba y qué aviones hay abajo. Estos aviones no tenían eso. Tenían muchos problemas. No pueden aterrizar en Colombia. Y Uribe autorizó eso. Ah. Ellos se reunieron en el palacio presidencial. Ajá. Mi jefe le llevó una esmeralda. Le mandó un millón de dólares a Medellín. Yo mismo los entregué. Sí. En esa época estaba el mayor León, que era el jefe del antinarcótico del aeropuerto. Se le dieron 300 mil dólares al señor con unos pasajes para la mujer para Panamá. Sí. Para que se vuelvan de vacaciones. Ajá. Mono, el mono Vides. Vides. Sí. Y Uribe le mandó a traer unas armas a ese mono Vides. Esas armas se las entregaron en Bogotá. Sí. A él. Unas pistolas 5.7. Las 5.7. Entonces, ese señor, por encargo, me dijo, no, por favor, necesito que me entregue a este señor. Estas armas que están en México, nosotros se las trajimos. Igual, yo mismo se las entregue al señor mono en Bogotá en una bodega en Pontibón. Aquí se está haciendo una prueba con la pistola 9 milímetros y ahora con la pistola 5.7. Ahí quedó entonces el hueco de la entrada del 9 milímetros y la otra por 5.7. Entonces, se van a abrir el chaleco y aquí está. Ahí está la entrada, está un poquito como abultada y la otra no está abultada. Ahí se entró totalmente el proyectil con el 5.7 y la 9 milímetros se abrió, pero no entró. Entonces, ahora se va a abrir para mirar qué pasó. Ahí se ve que está como abierto y ahí sí se ve el hueco de lo que produjo el 5.7. Entonces, sí entró del todo. Por eso le llaman la matapolicías. Entonces, ahí van a abrir la parte frontal del chaleco y en la segunda capa, ahí quedó ya el proyectil deformado. Y bueno, este sí obviamente corresponde a un 9 milímetros Glicenti de 1.15. O sea, ese es el largo del proyectil. Ahí están los proyectiles. 5.7, 28 milímetros. Aquí está la P90, la arma de defensa personal compacta diseñada en bélica. Y aquí se va a hacer una prueba. Entonces, aquí van a disparar y van a disparar contra un gel. De esta forma se ve cuál es el impacto. Y aquí está la MP5 que utilizábamos en el CTI. Entonces, ahí vamos a ver lo que sucede ahora, lo que pasa cuando entra el proyectil. Entonces, en el gel se deforma con la P90, se deforma, pero no entra como la MP5. La MP5 sí lo atraviesa. La P90 sí produce un daño en forma cónica y el daño es grande. La P90 es usada por las Fuerzas Especiales y aquí una demostración de 900 disparos por minuto a una velocidad de 715 metros por segundo. Eran, no, esas armas eran como unas 10 más o menos. Sí. Le empecé a maletín y él cogió esa. Me dijo, la Pfizer. Era una mochilita pequeña. Sí. Y ahí venían las armas, sus proveedores y venían con la munición. Sí, ok. Ok. ¿Usted vio directamente a Álvaro Riveles? Yo fui hasta la octava, hasta la carrera octava. Sí. Y ahí dejé al pastor Enrique Gómez y a mi jefe. Yo los dejé ahí y ellos entraron al palacio. Ok. Y bueno, eso. Pero, ¿eso ya en qué fecha? Eso fue en el 2007. Sí, ok. En el 2007, en el 2007. Ok. Él era presidente. Sí. Él estaba en la presidencia. Sí, claro. Él, él, me acuerdo tanto que ese día estaban entregando unas sillas de ruedas. Sí. A una gente minimalista. Ok. Era en la presidencia. Sí. Después, yo cogí un maletín, una maleta, la subí a un avión de Aerol República. Nosotros teníamos ocho aerolíneas. Manejábamos ocho aerolíneas. Sí. Entonces, yo cogí la maleta, la subí a la parte de carga de Aerol República, me subí al avión, me fui para Medellín. Llegué a Medellín, salí de mi bodega, fui a 15 minutos al aeropuerto y en un restaurante me estaban esperando unos señores. Yo me acuerdo que la placa era B y A. Una Toyota blanca. Sí. B y A. B y A. Y yo le tragué la plata a sus señores. Sí. Eso fue Medellín. Un millón de dólares. Yo le llevé a Mú, que eso era para Álvaro Uribe. Por el favor de todo lo que le iba a pasar. Entonces, eso fue por todas las portaciones que se hicieron de cocaína. Raúl Jiménez se la dio a Álvaro Uribe Vélez. A Raúl Jiménez, sí. Sí, ok. Sí, se la dio Álvaro Uribe Vélez. Y le dio un millón a él y 300 mil al mayor. Sí, la policía. Ok. Eso todo estaba coordinado con el Chapo Guzmán. Sí. Y con este señor Zambada, que está libre. Sí. Todo estaba coordinado junto con otras dos personas que todavía están libres y ellos todavía siguen por el tema del narcotráfico allá en Colombia. Sí. ¿Usted se acuerda del nombre de los narcotraficantes que están allá en Colombia todavía? Claro. Claro, yo tengo los nombres, tengo los nombres de las personas, los de México. Sí. Ah, otra cosa. Este muchacho... Sí. Jesús... Jesús Guzmán. Sí. Este pelado tendría por ahí unos 25 años, creo yo, 24. Era joven, era muy, muy, muy joven. Sí. Cuando él llevó, él entraba, él siempre venía en el avión. Sí. Y él nunca había migración. Nunca. Sí. Él llegaba y se bajaba del avión, entraba a la bodega y salía. Ah, ya. Yo vengo a supervisar los negocios de mi papá. Sí. Él venía siempre disfrazado de piloto. Ok. Y entraba, pum, y normal, y no se podía y la orden era que no tocara a ese muchacho porque era el hijo de el chapo Guzmán. Ah, oh, wow. Así, Jesús Guzmán, sí. Tienes razón. Él, ahí había, en el avión venía un muchacho. Sí, es un señor. Sí. Eh, le decíamos Higuita. Higuita, sí. Higuita, igualito de mi Higuita. ¿Por el pelo? Ah, por el pelo, sí. Pero más bajito, chiquito. Ah, ok. Él era el de seguridad del avión. Sí. Una vez me pasa, eh, me pasa un avantel y hablo con un señor. Digo, oye, yo hablo con el compadre. Con el compadre. ¿Y usted quién es? Él me dijo, ¿no? Yo soy en Mayo Zambada. Sí. Yo soy el socio de mi compadre Joaquín. Mire, necesito que usted vaya y se entreviste con estas dos personas, porque vamos a enviar otros libros más. Libros, o sea, era mercancía, la droga. Sí. Vamos a enviar estos libros de más. Libros le decían a la Coca. Entonces, van a enviar. Entonces, yo fui, me entrevisté con ellos, y entre lo que enviaba Raúl. Y, o sea, los dos, se lograron enviar, eran como unos 10.000 kilos más o menos. Sí. Bastante. En, en, seis envíos. Sí. Ok. Sí, yo tengo las matrículas del avión, tengo el nombre de los másteres del avión, tengo los apodos, como le decían a toda la gente, Oribe, como le decían a Álvaro Civil, bueno, en fin. Yo tenía muchos más documentos, tenía documentos de pago, pero en esa época, como, bueno, no sé si sabes que el aeropuerto cambió de operador y tumbaron un ala del aeropuerto. Sí. Y construyeron. Entonces, yo, para una época, yo estaba en vacaciones. Sí. Y cuando llego, resulta de que la parte donde nosotros teníamos el archivo, lo habían, ya lo iban a demoler. Sí. Todo el archivo que estaba ahí, lo habían sacado. Y yo tenía ahí, pues, parte de mi documentación. Sí. Y se me perdió mucha documentación, se me perdió mucha, mucha documentación, pues, y también los ides y venides, ¿no? Yo duré casi tres años en Bogotá, en Colombia, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, en Villavicencio, en todos lados, bueno, escondiendo. Sí. Entonces, se me perdió mucha, mucha, mucha documentación, pero yo tengo los nombres de todas las personas, sé las direcciones de la casa donde viven, los nombres, tengo... Tengo bastantes datos de las personas, cómo se hicieron, las cantidades, todo, todo eso lo tengo yo muy, muy, muy claro. Muy claro. Sí. Es más, en una, en una, perdón, en una, en una audiencia que le hacen a Joaquín Guzmán. Sí. Dicen, sí, Aeropostal le envió a usted droga, pero decía, Aeropostal Venezuela, y esos aviones no son de Venezuela, los aviones eran de Aeropostal Cargo de México. Sí. Ahí se equivocó, allá de la justicia estadounidense, se equivocó con eso, porque no son venezolanos, son mexicanos. Ok. Y tengo la matrícula del avión. Sí. ¿Se acuerda de la matrícula? Claro, yo la tengo, yo tengo la matrícula del avión. O sea, cómo es el avión, cuántos pales le caben, cuánto combustible le cabe, cuánto peso levanta, cuántas posiciones tiene de carga, cuántos pales tiene, todo eso, porque yo manejaba, todo yo, en esa época, en esa época, yo manejaba todo. Yo manejaba toda la seguridad a ellos hasta el 2010, hasta el 2009. ¿2007? Hasta el 2009. ¿Des 2007 a 2009, más o menos? No, del 2006, yo trabajé con ellos del 2006 al 2010, porque yo me retiré del 2010. Pero hasta el 2009 yo fui jefe de seguridad, porque en el 2009 me cambiaron a jefe de operación. Sí. ¿Su cargo era, si recuerdo, jefe de seguridad del aeropuerto? Yo era el director de seguridad a nivel nacional de Air Cargo Lines. Ah, ok, de Air Cargo Lines, sí. Sí, yo manejaba Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cali, bueno, las ciudades principales. Sí, todo lo que me está contando, digamos, nunca ha estado, digamos, en una audiencia de la fiscalía o algo así, secreto, ¿verdad? O sea, nunca se contó, ¿no? Nunca, 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 eso no lo sabe si no usted y yo, y los que lo hicimos. Y los que lo hicimos, nunca, nunca. Sí. Y por ahí intentaron involucrarme con otro tema, pero yo salí bien porque yo no tengo nada que ver ahí. Sí. O sea, yo fui y me presenté, y un caso que hubo un año después, y yo, bueno, ¿qué pasó? Yo diría, pasó esto y esto y esto y esto, pero yo era esto y esto y esto, y yo no tuve nada que ver ahí. ¿Cuánto le pagaban a usted, digamos, por los servicios o era por comisión? ¿Cómo hacían ahí? Sí. Y el que me ha pasado, señor Jiménez, es que cuando se haga el sexto envío, se cancela a todo el mundo. Ah, ok. Que lo primero que tenía que cancelar era a las autoridades, que eran los que iban a dar los permisos, bueno, aquí. Entonces, la plata principal era para ellos. Y después del sexto envío, ya cancelaban, los cancelaban a todos. Sí. Y llegó el sexto envío, que fue por, en esa época, se operaron seis mil y pico. Sí. En un solo vuelo. En un solo vuelo. No, seis mil kilos. Pero digamos, por ese cargo, después del sexto envío, ¿cuánto le pagaban en general o cómo era el contrato allí? No, me iban a pagar, me iban a dar todo, o sea, de todo eso me iban a dar 750 millones de pesos. Ah, bastante. Por todo, me iban a dar 750 millones de pesos, a mí, por los otros envíos. Y los otros señores, como eran dos envíos, uno grande y uno pequeño, los pequeños me iban a dar una Toyota Sahara y 100 millones de pesos. Sí. Pero a mí nunca me pagaron. Ah. Porque la mercancía llegó y es que se la robaron y mataron a un muchacho. Nos mandaron el video. Cuando matan al muchacho, le cortan la cabeza. Wow. Con un cuchillo. Sí. Y nos mandan el video a la empresa. Sí. ¿Sabe el nombre de ese muchacho? Eh, no, es un mexicano. Ah, ok, sí. A él lo mataron en Querétaro. Sí. Querétaro, en Querétaro. Ellos tienen un cuchillo y le pegan como a un andén. Sí. Al cuchillo y lo ponen ahí y lo cortan la cabeza y nos mandan el video. Sí. Después, vino, vinieron dos mexicanos, una muchacha y un señor. Sí. De una pareja. Fueron a las bodegas allá de, a las oficinas que tenemos en, en El Dorado, ahí en Bogotá. Sí. Y estaban buscando al señor Jesús Villegas, que es el dueño del avión. Sí. Lo estaban buscando porque la orden que había dado, eh, el señor Zambara y Echardo Guzmán era matar a ese señor. Ok. Porque él estaba involucrado en, estaba involucrado en el robo de la mercancía. Sí. Porque se les perdió la mercancía. Ok. Entonces hubo problemas, hubo pagos y bueno, así. Pero es eso que va así. Sí. Hay a quien le reclama a uno. Claro, sí, es imposible. Y, ¿y en qué momento decide, digamos, como salirse del negocio o el, o como jefe, cambian de jefe o cómo, cómo pasa ahí el momento? Sí, sí, sí. Sí, pues la empresa siguió normal y pues empezamos a tener problemas porque, eh, nosotros teníamos a Arro Republica, carga. Sí. Entonces el jefe de seguridad ahí, yo tenía muchos problemas con el jefe de seguridad de Arro Republica porque no querían dejar revisar ciertas cosas. Entonces, y yo decomichaba mucha droga para San Andrés. Sí. Para España. Yo tengo, todos los decomichos los tengo en mi correo de Hotmail. Sí. Todos los que yo decomichaba, explosivos, todos los decomichos que yo hacía. Sí. Y los tenía por Arro Republica. Entonces, eh, decidí yo, no, pues como no se pudo hacer nada, entonces de ahora en que todo lo voy a decomichar. Todo lo voy a decomichar. Entonces empecé a tener problemas con mi jefe y otro señor, pues, ocupó mi lugar. Yo salí de ese tema. Yo salí de ese tema. Sí. Eh, y me creé operaciones. Y ellos después tuvieron un problema también con narcóticos porque el jefe mío los traitaron. Él está traitado. ¿Cómo se llamaba? Jefe, el Raúl Jiménez. Ahora, el Raúl Jiménez Villegas. Ah, no, Villamil. Villamil, ¿no? Villamil, sí. Él está preso. Sí. Él está preso en España. Ah, ok. Y ahí cogieron otros colombianos y cogieron al jefe de seguridad del aeropuerto de España y cogieron unos colombianos y cogieron un montón de gente. Sí. Sí, el único que salió involucrado en esa cosa fue él. En Colombia fue él. Él fue el único. Sí, Raúl Jiménez. Y los otros colombianos estaban allá en España. Sí. Pero de esas actividades del señor Jiménez Villamil, yo ya se había informado al señor Emir Abreu, que es un agente de la DEA. Sí. Yo hablé con él en el 2006 y le dije, mire, este señor es esto, y esto es esto, y eso es lo que. Y ellos se reunieron, porque el señor de la DEA se reunió con Villamil. Sí. Ellos se reunieron con Jiménez. Ellos se reunieron en varias veces. Yo los vi. Yo los recogía en el carbón de palo. Y yo hablaba mucho con el hermano de la DEA. Hablaba mucho y un día me dijo, no, pues ya no pasa nada. O sea, fresco, hágalo, no hay problema. Sí. Así me dijo el señor de la DEA. Hágalo, no hay problema. Porque, pues, yo fui informante de la DEA. Sí. Y trabajé y le hice varios casos a ellos. Pero ya en este último, pues, como yo tuve nada que ver, yo salí con mis propios medios. Sí. Pero ya en este, en este, pues, había mucha gente que estaba, que tenía conocimiento. Bueno, tenía conocimiento a la DEA. Sí. Tenía conocimiento a Uribe. Tenía conocimiento a la Rámplica Civil. Tenía conocimiento a la policía. Eso lo aportaban los paramilitares. Porque esa plata era de los paramilitares. Sí. La plata de la droga. Pues era como una sociedad. Sí. Pues sí, porque era una sociedad. Y, y después, después de todo esto, entonces, querían seguir enviando y querían mandarme a mercancía. Entonces, yo ya dije, no, ya no más. Yo no me salgo, yo no quiero saber nada de eso. Sí. Entonces, ya me, ya me llamaron, fue, me llamaron como colectivo militar. Entonces. Ahí lo, ahí lo. Yo ya. Sí. Señor. ¿Lo amenazaron directamente a una persona? ¿O cómo fue? ¿O simplemente era, se suponía? Varias, varias veces. Sí. Fueron a mi casa, en una casa que yo tenía, una seguridad que me tenía, me había prestado la unidad de víctimas. Sí. Porque yo tengo todo por unidad de víctimas, mis declaraciones, tengo mis denuncias ante la fiscalía, ante la, ante la unidad nacional de protección, policía nacional. Todo el mundo sabe mi casa, que si los paramilitares me van a matar. Sí. La última, la última amenaza que me hicieron fue en el dos mil, en el dos mil diecisiete. Sí. Y me llevaron en una moto. Sí. Amenazado con arma y me pegaron y me volvieron una arma. Ah. Entonces. Y me logré, me logré salir, la policía me protegiera mientras yo me iba. Pero, digamos, la razón de la protección era básicamente porque lo estaban amenazando los paramilitares en razón de qué? De que, o sea, ¿ellos sabían la historia? De que tenía que ir a pasar droga. De que porque ellos iban a montar otra dos líneas y tenía que ir a pasar droga. Y yo le dije, no, yo no quiero saber nada de eso, man. Sí. No quiero saber nada de eso. Entonces, que el jefe, y esperaban que el jefe, pero nunca me decían quién era el jefe. Sí. Nunca, nunca me decían quién era el jefe. Y yo decía, pero yo sé quién es el jefe de los paramilitares y eso todo Colombia lo sabe quién es quien es. Sí. Y eso sí no es secreto. Sí. Pero, hermano, pero yo no tengo nada que ver con eso. Sí. Y ya fueron, ya se pasaron, ya en el último, ya me pegaron, ya me torturaron. Prácticamente me llevaron en contra de mi voluntad. Sí. O sea, si tomamos los nombres, o sea, es para hacer un listado de nombres de los que me ha dicho y más o menos como el cargo o lo que hacían. Como para identificar más o menos la organización. Bueno, pues Jiménez Villamín eran el dueño de la empresa, el dueño de la organización. Estaban los socios de México. Sí. Que eran el Chapo Guzmán y el Mayo Lambada. Con padres. ¿Mayor Lambada o Mayo Lambada? Mayo, 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 Mayo. Con padres de las madres. Sí. ¿Y él quién era? En Mayo Lambada era... Él era el socio de Joaquín, el Chapo. Sí. Un narcotraficante, ¿no? No era policía o algo así, ¿no? No, no, no. Ellos son mexicanos. Ellos son mexicanos. Ok. Ellos son México. Ellos son narcos. Sí, claro, sí. Mexicanos. Sí. Bueno, de aquí, de Colombia, pues estaba el presidente Uribe. Sí. Como parte del gobierno, el mayor León. ¿Mayor León? Luis León. Luis León. Sí. Luis León, que era el comandante de la policía aeroportuaria de la época. Sí. Y estaba el señor, que eran los dueños del agrocivil, que yo le decía Náutica 1 y Náutica 2. San Clemente era 1. Y es que como tengo los papeles, es arriba. O si quieres, ¿por qué no hacemos una cosa, Richard? Sí. Bueno, si tienes más preguntas, y yo te puedo pasar todo por el correo electrónico. Pues, puta, si a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Sí. Pues, digamos, así como, digamos, usted estuvo, digamos, involucrado en los hechos, ¿verdad? O sea, usted recibió dinero por este tema. Sí. Pues, ahí... No, no, yo no recibí dinero. Sí. Ah, ok. Porque... Yo no recibí dinero, porque nunca me lo pagaron. Pero... Y estuve involucrado. Pero... Pero en ese caso, ¿nunca recibió dinero desde el 2000...? Porque se estuvo entre 2006 y 2010 y... 2006 a 2010. ¿Qué es? ¿En cuatro años...? ¿En esos años...? Ah, me pagaba mi sueldo. Pero es normal, ¿no? Mi sueldo como empleado. Mi sueldo como empleado. Sí. Ah, ok. Pero que yo haya recibido dinero por el envío de la mercancía, no. Ah, ok. Nunca me lo pagaron. Nunca. Sí. Que esas fueron las razones por las cuales yo empecé ya a decomisar y a hacer el resto de cosas. Que yo con esto, yo sé que con esto tengo, voy a tener ligos judiciales. Pero, hermano, es que estoy mamado de huir, de que me quieran matar, de que me quieran abusar. Ya me separé de mi familia, perdí matrimonio. Sí. Lo poquito que tenía, que lo trabajé, me lo gané, todo lo he perdido porque pague abogados y pague una cosa y pague la otra y, bueno, en fin. Sí. Pues aquí, como yo lo veo, bueno, cuando usted contactó a la BBC de Londres, ellos... No, no me contestaron. No me contestaron. Ah, ok. Sí. No, no me contestaron. Yo hablé incluso, llamé al MI5. Sí. A la MI6. Sí. Les mandé mensaje. Tampoco. Sí. Llamé a... Estuve contactándome con el FBI de España. Sí. Tampoco. Sí. Hablé con Revista Semana. Tampoco me contestaron. Hablé con Daniel Coronel. Tampoco me contestó. Hablé con Felipe Zuleta. Tampoco me contestó. Sí. Nadie me quiso contestar. Sí, no es problema. No, pues, tan pronto, a ver, lo que yo podría hacer, si quieren, se podría publicar esto, yo puedo hacer un video con la información y se puede publicar esa información para que sea obviamente pública y si es pública, obviamente, pues, ahí la justicia, los honestos de la Corte de Prima de Justicia, pues, van a comenzar a investigar por oficio, ¿no? Van a comenzar a investigar y ahí se va a saber todo y van a comenzar a hacer allanamientos de pronto a Jesús Villegas. Entonces, la cosa es que como ya se sabe todo, entonces, pues, automáticamente usted quedaría, digamos, más en riesgo. Claro. Por el sentido de que, pues, de pronto Uribe dirá, no, este me sapeó, entonces ahora vamos a comenzar a buscar o quien lo conozca a usted, donde esté viviendo. Eso sería, digamos, como lo que automáticamente puede pasar, ¿no? Sí, sí, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, bueno, en ese caso, entonces, lo que yo haría es, o sea, lo primero, ¿no? Digamos, si usted quiere, digamos, si sabe de pronto que hoy está en riesgo porque ya se ha cambiado de residencia en varias ciudades y la idea es que eso quede, pues, o sea, que también, digamos, quede la información para que la justicia judicialice desde donde sea, desde México, con el caso de Mayo Lambada o la gente que está en Colombia, pues, lo primero sería publicar esto. O sea, yo puedo hacerlo, digamos, en mi canal de YouTube de una vez, lo puedo publicar hoy, si está de acuerdo, o puedo publicar las partes que usted quiera, y luego entonces, pues, eso se va a saber. A nivel nacional yo tengo bastante audiencia, la gente de Noticias Uno me sigue, y otros noticieros, otros provincias también, entonces, ellos van a replicar la información, van a tomar, van a estar interesados porque, obviamente, el tema es Uribe. Todo relacionado con Uribe importa en Colombia, ¿no? Que siempre le han querido, siempre le han querido buscar pruebas a él para involucrarlo, pero aparentemente los socios son los que salen mal, pero Uribe siempre sale bien, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, pues, es una, es algo que ha pasado y que es importante que, por lo menos, mirar las fechas, los recibos, o en qué momento se le encaja allí en la ecuación, ¿no? Sí, y pues ya me ha contado más o menos cómo ha sido la, digamos, todo el esquema que está, digamos, inmiscuido en esto, ¿no? Tanto del gobierno como incluso de gente del área que ya, bueno, se habló con Emíl Abreu, ¿no? Yo estuve en la embajada, hablé con él. Sí. Dentro de la embajada, ahí en Bogotá. Después hablé con él en el centro comercial Alice Plaza, después hablé con él en el aeropuerto, y yo le comenté. Sí. ¿Señor? Sí, o sea, en este caso, Emíl Abreu, él se reunió con Raúl Jiménez Villamil, ¿no? O sea, ellos dos eran, digamos, amigos. Sí, claro. O sea, ellos se reunieron. Ellos se reunieron en carbón de palo. Sí. Yo mismo, yo mismo lo llevé, junto con el escolta de Villamil, de Raúl Jiménez, yo mismo lo llevé hasta, es más, Raúl Jiménez cargaba una placa de la DEA. Me cargaba una placa de la DEA. Sí. Y él decía que estaba protegido por la DEA. Sí. Este señor, Emíl Abreu, tenía una novia en Buga. Yo soy de Buga. Sí. Él tenía una novia en Buga. Sí. Entonces, que tanto Raúl como Emíl, eran amigos en el tema de la droga. O sea, me refiero a ellos, ¿eh? Narcotraficantes. Se supone que sí, porque él es un agente de la DEA. Y se supone que él investiga eso. ¿Qué hace reunido con este hermano? Claro. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Con Raúl. O sea, o fue que le dio permisos para, o hubiera controlado eso. O, bueno, en fin, no sé. No sé cómo es el tema, pero no creo que haya sido envíos controlados, porque entonces, ¿para qué era el pago que se le hizo a Uribe? Por ejemplo. Sí. ¿Para qué era el pago que se le hizo al mayor? Por ejemplo. Sí. ¿Para qué fue esa maleta que se le trajo al Monovide? Es un paracubro de la DEA de Medellín. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le traje ese tipo de armas? Sí. Si ese tipo de armas ni siquiera Colombia las está haciendo. Hacen 9 milímetros, pero no hace ese calibre. Sí. ¿Y eso de dónde las traen? ¿De México? Porque esas las traen de México. Bueno, aquí tengo toda la copia con fechas exactas, el nombre de la empresa, de la aerolínea, el nombre del mayor, el nombre del señor del aro civil, el señor Francisco San Clemente, Andrés Forero, los pastores de Colombia que ayudaron a Raúl Jiménez a contactarse con Uribe porque eran dos pastores, uno que fue senador, y uno fue senador, y el otro, pues son pastores de esos religiosos. Sí. Ellos fueron los que contactaron a Raúl con Uribe, con el presidente Uribe. Sí. Es más, el día que yo los llevé a ellos a la presidencia, iba el pastor Enrique Gómez junto con Raúl, ellos entraron a la presidencia ese día. Sí. Yo los llevé a ellos. Yo los llevé a ellos. Tengo el nombre del hijo del Chapo Guzmán, tengo el nombre del policía, del aro civil, de las personas que contactaban en, las personas que visitaban a Raúl en la bodega, como el señor de DMG, David Musial Guzmán, él iba mucho a la bodega, iba mucho a la oficina. Sí. O sea, todas las personas que financiaban, toda esa gente financió eso. Toda esa gente financió eso. Sí. Yo tengo, pues aquí tengo unos datos míos, y en la oficina, placa. Tengo la placa exacta del avión. Sí. Ok. Sí, sería eso. Si usted me puede, digamos, enviar todo eso por email, o por lo menos escribiendo un documento, explicando cada partecita. O sea, esta persona hizo esto, esta otra persona hizo esto, y al final, entre este y este y este pasó esto. ¿Pueden nombrarme los apellidos nomás, entre, por ejemplo, fulanito, fulanito? Sí, no, tengo, vea, tengo el NIT, el NIT de la empresa. Sí. Tengo la cédula de la ciudadanía del señor. Sí. Tengo el nombre de Dorito, este es el nombre del pastor, el nombre del señor de la DEA, el del aro civil, los dos del aro civil, el pastor, hay otro pastor, que es un maestro mexicano, que el man era el loan master, ¿sabes qué es el loan master? El loan master es el que carga el avión, el que hace el peso y balance del avión, para que el avión no se vaya a caer. Sí. Ese señor, era socio también de la empresa. Sí. Él era socio también de la empresa, y él siempre venía para hacer los, los que los van a encargar, de esa luna, de esa luna. Sí. Dónde iba la droga, cómo iba la droga, los dos señores que están en Colombia, que uno se llama Olver Cañón, uno se llama Marco Barrera. Sí. Ellos son marcos, ellos son de Fontibón. Sí. Ellos tienen centros comerciales, tienen discotecas, oficinas en, en, por ahí por el, Dorado Plaza. Ajá. Todo eso por allá es de ellos. Sí. Gente muy poderosa, tienen mucho dinero, mucho, mucho dinero, mucho, mucho dinero tiene esa gente. Sí. Si la corte, lo que me gusta, y la fiscalía van a decir, bueno, sí, igual es que ellos van a decir, ah, bueno, listo, sí, entonces el mal tiene algo que ver, eso es narco igual a otro, porque también ayudó. Sí. Entonces, pero no, 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 no van a tener en cuenta de que, si me vayan a la cárcel y me mandan para Colombia también, me van a matar allá. Claro. Es que, es que, sabe que, siendo el resto, me preocupa más por el lado de la justicia colombiana que de otra cosa, porque ellos mismos se encargan de voletear a uno. Sí. O lo otro. Está involucrado un señor de la DEA ahí también. Le van a dar, y los gringos, ah, no, este señor toca extraditarlo, porque este señor tiene, tiene vínculos, y este señor ayudó, y entonces, es que el tema, cada vez, es un plus más. Sí. Porque también van a decir, ah, bueno, listo, entonces, venga, dígame. Sí, porque yo conozco al hijo del Chapo Guzmán, estuve con el hijo del Chapo Guzmán en Bogotá. Sí. Yo, yo lo transporté, y lo llevé a ciertos sitios, y lo dejé, porque yo lo hice. Sí. Yo lo hice, yo lo hice. Entonces, pues los gringos, una comidilla más, una gente metida en drogas, pues no sé si, porque no sé qué negocio hicieron, porque ahí sí yo no lo puedo decir, qué negocio hizo Raúl con el señor de la DEA. No lo puedo hacer, no lo puedo decir, porque no estuve presente. Sí. Pero sí sé que ellos se vieron, sé que ellos conversaron, porque yo estuve ahí, y estuve viéndolos, y los llevé, y estuve presente en parte de esa reunión. ¿Qué negocio, qué negocio se hablaron? No sé. Digo, Jesús Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, ¿se reunió con Raúl o con Emir? Emir Abreor, ¿cierto? No. Jesús Guzmán se reunió con los señores, con los otros narcos. Ok. Con con los otros señores. Él se reunió con ellos, yo los dejé a ellos en Modelia. Sí. A él, yo los dejé en Modelia, y fueron y se reunieron con él. Ok. Con Lillita, con el de seguridad. Ah, sí. Entonces ahí es cuando él me dice a mí, listo, los pagos van a ser así, o vamos a enviar tanta cantidad en tantos grupos, y ellos paran todo, y el señor, pues me dice, bueno, en el mismo avión. Sí. Pero él no hizo migración, él vino dos veces. Sí. Y en las dos veces, ninguna hizo migración. Ninguna de las dos veces hizo migración. Ok. En esa época, era el DAS. Yo, yo quiero otra cosa. Sí, claro, sí. O sea, yo lo que, la verdad, yo lo que quiero, o sea, yo sé que me voy a meter en problemas con eso. Yo lo tengo muy caro. Yo lo tengo muy caro. Esto va a haber problema. Esto, un carcelazo. Como mínimo. Lo tengo claro. Y yo lo que quiero es protección. No quiero nada, yo quiero es protección, porque a mí me van a matar allá. A mí me van a matar en Colombia. Y yo tengo caro, a mí me van a matar. Sí. Me van a matar, en un momento yo, me van a matar. Sí. Entonces, bueno, entonces, en conclusión, digamos, ¿cómo quiere que yo publique la información? ¿Quiere que publique esta grabación? ¿O publique únicamente la historia? Sin nombrarlo a usted. No sé, no sé cómo, no sé cómo, no sé, publique, igual, publique, publique, publique la, publique la, y entonces, déjame, voy subiendo, para que, me diste otra vez el tema del correo, para guiarte todo con detalles, y con tiempo, modo y lugar, con direcciones, con teléfonos, con, o sea, con, con, con la.